Hola, soy Rosa Vélez, vengo de Manaví. Soy estudiante del cuarto ciclo de Educación General Básica en la Universidad Nacional de Educación. Mi experiencia en las aulas de clase como estudiante me hicieron llevar a tomar la decisión de ser el tipo de docente que nunca tuve. Entonces, ocurrió. Se me presentó la gran oportunidad de estar en la Universidad Nacional de Educación. Esta universidad no solo se dedica a formar educadores, también busca formar investigadores. ¿Y qué sería de la educación sin la investigación? Encontra docentes de primera, además de encontrar personas que te ayudaban a formarte no solo profesionalmente, también en tu formación humana. La UNAE es un gran proyecto educativo del cual estoy orgullosa de formar parte. La UNAE es novedosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!